Sobre todo la frontera con Texas está a 15 pesos el litro, pero no dan su brazo a torcer, no aceptan. ¿Por qué no pones lo de ayer otra vez, lo de la gasolina? Esta es una ciudadana, pero miren, vean los personajes y vean la foto, es la misma. A ver, en honor a la verdad, ¿dónde está en 26.99 el precio? ¿Dónde? La verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria, pero están muy molestos porque perdieron sus privilegios, ya dejaron de robar o ya no se les permite robar. Entonces, tenemos que estar informando sobre esto. Es un poco lo que planteas, o sea, desde luego tu pregunta va en otro sentido. Dices, ¿qué hacer para el deterioro? Si damos a conocer que tenemos inflación y que tenemos un comportamiento de precios básicos, pues no estamos viendo que haya deterioro, no se ha comido la carestía, el incremento al salario mínimo.